No, no, cálmate ya en el romantiqueo Siento que aún me congelo tus besos, yo anhelo tu calor Yo quiero ir junto a ti, derretirme como hielo Siento que aún me congelo tus besos, yo anhelo tu calor Yo quiero ir junto a ti, derretirme como hielo Tú eres la musa, de mí me te la inclusa Siempre que nos vemos mi mirada está confusa Será por tu cabello, será por tu sonrisa Quisiera ser el miedo, acariciarte en una brisa Y no hay prisa, el tiempo para mí va lento Me basta tu presencia, quiero vivir el momento Se me traban las palabras a expresar lo que yo siento Pero ten presente que estás sin imensa Y hoy te veo, aunque no estés a mi lado Y si estás a mi lado me dejas idiotizado No sé cómo actuar, cómo llamar tu atención Pero siempre que nos vemos salgo con una canción Y te gusta, porque eso es lo que veo Te imagino de Julieta para yo ser tu Romeo Esto no es un cuento, simplemente un sueño En el cual vivo contigo, en un mundo pequeño No sé cómo decirte que me gustas Y que quiero una vida contigo Pero siento un frío que me asusta Y es que no me das tu abrigo No soy palos de dudas, pero libero estos versos Presos que en mi corazón me están alenso Por eso escribo todo lo que tú me inspiras Y eso lo transformo en pura poesía Recitándola a los cuatro vientos voy cantándola Por eso estoy rimándola a base de parábolas Y no sé qué pensar si en mí te podrás fijar Como un hombre y de alma, un amigo nada más Sigo con la duda, no sé si tengo esperanza Ganarme tu cariño, la soledad me cansa Y ya no hay más chatras, ya ves lo que soy capaz Si quieres puedo regalarte una estrella fugaz Pa' que puedas brillar y este siempre reluciente Al verte con esa carita sonriente Y ya no sigo más y no escribiría un libro De todo pensamiento que tienen que ver contigo Siento que me congelo Tus besos yo anhelo Tu calor yo quiero ir junto a ti Derredirme como hielo Siento que me congelo Tus besos yo anhelo Tu calor yo quiero ir junto a ti Derredirme como hielo No sé cómo decirte que me gustas Y que quiero una vida contigo Pero siento un frío que me asusta Y es que no me das tu abrigo Mi corazón te llama, mi corazón te llama Dime si vas a responder Te necesito conmigo Porque tú eres mi mujer Mi corazón te llama, mi corazón te llama Dime si vas a responder Te necesito conmigo Te necesito conmigo Porque tú eres mi mujer Dale ve, porque tú eres mi dama Te necesito conmigo Te necesito conmigo Te necesito conmigo